El abrigo rocoso conocido como la Gruta del Gigante está situado al sur occidente de Honduras, en la aldea de la Estanzuela, municipio de Marcala. Este antiguo sitio se remonta a los 11.000 años antes de Cristo, siendo hasta el momento la fecha más temprana registrada para un asentamiento humano en la Honduras prehispánica. Aunque existen otros abrigos rocosos en el centro de Honduras, estos se encuentran expuestos a los elementos naturales, a diferencia del gigante, cuya impresionante cámara de 42 metros de ancho, 17 metros de profundidad y 12 metros de altura, protege el interior del abrigo de la lluvia y el viento, acumulando sedimentos durante miles de años de uso. Esta peculiar situación ha preservado una larga secuencia de ocupación en un microambiente muy seco en el que no solo se han registrado artefactos de piedra, sino también restos de fibras tejidas y cuero. De hecho, el gigante cuenta con una de las mayores colecciones de cestería y textiles conservadas en Mesoamérica. También se han encontrado restos humanos y una variedad de huesos de especies animales, así como restos vegetales de aguacates, guanábanas, frijoles silvestres, calabazas y maíz. Ningún otro lugar muestra tan claramente como el gigante el carácter dinámico de las sociedades de cazadores-recolectores y su forma de vida adaptativa en las tierras altas de Centroamérica. Este importante asentamiento también proporciona información única sobre el momento y la trayectoria de la domesticación de plantas. La amplia gama de recursos arbóreos semidomesticados encontrados brindan una valiosa visión de cómo los humanos de la época manejaron su entorno. Las investigaciones hechas en la Gruta del Gigante no solo están contribuyendo a nuestra comprensión del patrón de los movimientos cíclicos de los cazadores-recolectores y la migración de estos grupos a corto y largo plazo. Nos está ayudando a entender mejor cómo fue esa particular transición de la búsqueda de alimentos a la agricultura y las respuestas culturales que se dieron a los cambios climáticos y medioambientales. Por todas estas razones, en el 2021 el sitio fue propuesto para integrar la lista indicativa de Honduras, considerándolo apto para ser tomado en cuenta en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, estos procedimientos son extensos y debemos procurar la conservación del lugar y su entorno si queremos lograrlo. Apoyemos a la comunidad de la estanzuela con el mantenimiento de la Cueva del Gigante, pagando la entrada, cuidando el mobiliario, depositando la basura en los lugares indicados y sobre todo, no intente subir al abrigo. ¡Me está dañando las evidencias arqueológicas del sitio! ¡No se trepe ahí solo para verse cool! El Patrimonio Cultural, Honduras, la Humanidad y Colectivo RE se lo agradeceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!